Música Se va a dar horas al día para seguirnos llenando En la suerte de un día que hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que estamos bebiendo Nos han pasado en las venas, están tratando mis sentidos Y vas solo en la tierra para morarme morir Donde enterrán tan tarde que les estoy cantando heridos Bésame así despacito, dejaremos el destino ¡Ay, chavarrito! 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 O ya no se están contando los prescantos y el viento Parece que no fijaran de nuestro gran sentimiento Porque no te regalarán de nuestro gran sentimiento Bésame así despacito y alarguemos el destino El destino, el destino Pues este amor tan bonito se nació en el camino Y el que me ha invitado por el ojo en su rol ¡Gracias!